Muy buenas noches, bienvenidos a la hora muda, yo soy Gen y haciendo un regreso triunfal desde su gira por los Países Bajos, por la Indochina, por Prusia, por Madaskagar y todos esos lugares. Ay, no seas mamón, yo soy, después de que estuve en Tanatestán. Tanatestán, eso queda ahí por... Tanate, Tanatestán, Tanatestán es otro. Ah, sí, Tanatestán, esa que queda ahí por Gamborín Volandia. Gamborín, lo de ahí, anda, voy a decir, es somero. No, es Gamborín Bostonia, creo, bueno. Gamborín Bostonia, cerca de Tanatestán, güey, allá por, cerca de Pretoria, allá de la puta, allá donde te cogen gratis y te matan allá donde, en Checoslovaquia. Bueno, pero ¿quién chingados eres? Soy Jennifer Aniston. Ah, ok. Bueno, y juntos somos... Los Miller. ¿Quién chingados son los Miller? Exactamente, los Miller. Te recomiendo, le recomiendo, amigos. Obviamente ya regresé, hijos de la chingada, porque ya vi que me mentaron la madre y que pinche divo y que chinga tu madre y que vales verga y que ese que ese pendejo. Ya regresé, culeros. Todo cierto, todo cierto. Nunca me fui, hijos de la chingada. Aquí estoy, ya están chingando, aquí estoy, ya, ya. Ya regresé, mis amores. Ya regresé a la creencia, a la creencia, a la hora muda, porque la cápsula me caga. Fuck you. Estás viendo demasiado la historia esa de la vida de Juan Gabriel, ¿qué pedo? Me dolió. Me dolió su muerte, güey. Ok, bueno. Entonces esta es la hora muda, el número... 178 pinches canciones de Juan Gabriel, escuché anoche, güey. Ay, claro. Me puse una peda y me puse a cantar con María Chistata. No, sí, con el ritmo por dentro. Y se me hacen pocas, pero bueno. Sí, no, tiene como 2,988 de estudio, güey. Así que una cantidad que tú dices, no pinches mames. Así es. Pues sí, son muchas. Pues sí, 2 meses después ya estamos aquí nuevamente grabando la hora muda. Ya se afalta, ya se te extrañaba. Yo hago la cápsula y digo, híjole, aquí el burro diría sus jaladas, pero no. Gracias, gracias. Y yo te dije a ti, regresate a tu pueblo, man. Regreses a su pueblo. ¿Tienes hijos? Ándale, pues, mi iluso. Te pregunto, pendejo. Ah, no. ¿Tienes hijos? Ah, sí, ching. No, no me acuerdo cómo era la rutina que hacíamos con el Hugo. ¿Te acuerdas? Él era el otro borracho de la mesa. Del Mil Usos con Héctor Suárez. Excelente película con José Carlos Ruiz, güey. Es el que hace el papel del otro pedote. En la pulquería, por cierto. ¿Todavía habrá pulquerías en México? Pues aquí no he visto, pero yo creo que en otros lados, sí. El pulque es artesanal. Bueno, siempre ha sido. Pero el sabor está bien baboso, así como pinche panocha. ¿Lo has probado? No, bueno, este, ¿qué cosa? El pulque. Pasemos a... Ah, ok. El pulque. Ah, el pulque. Nunca, fíjate que nunca lo he probado, pero dicen que estaba baboso como panocha así de puta barata. Sí, sí, sí he oído eso y de hecho lo leía mucho en los cómics de Rius, en las pulquerías y eso. Si no te ponías pedo te daba mucho asco. Había una película clásica de cine mexicano, bueno, no clásica clásica, así de los ochentas, de esas peladas y todo, que todo se desarrollaba en una pulquería. Pues se llama así, güey. Llegaba en clan, en la pulquería y así todos los que iban a la pulquería. Creo que se llamaba El Lugar Donde Vendían Pulque o algo así, no me acuerdo. Así es, la pulquería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 3 por mis amigos. Oye, con todos esos güeyes, con el flaco Ibañez que ya se murió la verga. ¿Dónde se ha muerto el flaco Ibañez? Ah, no, todavía no, güey. Ah, bueno, el caballo Rojas que se murió la verga. El chatanuga que se murió la verga. Ese es ella. Rafael Inclán que se murió, ah, no, todavía no, ¿verdad? El Tuntún, el Margarito. Tuntún, Margarito. Margarito, cómo nos dolió, ¿te acuerdas que le hicimos su tributo? Así es, te amamaste, güey, por cierto. Carmen Salinas, tu querida diputada, güey, todo. Que ya se murió la verga. Bueno, ojalá, pero todo bien no. Alfonso Sáez, pura pinche estrella, güey. Si es que ahorramos el Comanche, el Cuero Castro, uf. Tanto, tanto actor famoso, güey. Ey, oye, deberíamos. Pol Hortín. Deberíamos hacer, ah, Pol Hortín ya se murió también apenas. Deberíamos hacer, no sé, el Ahora Fichera, algo así, y hablar de puras películas de esas. Uy, cabrón, hay como mil millones. Sí, chingos, ya sé. Yo me acuerdo cuando veía las películas de madrugada en el canal de cine mexicano ese. Y te jalabas el pitilli. Cada jalada que pasaban ahí, para complementar, digo. Y ese, y no, sí, sí, muy, muy, este. Viendo a Lina Santos. Muy respetable, es arte, realmente, arte. Viendo a Lina Santos, a Olga Briskin, a Olga Briskin no, pero bueno, a Lina Santos, a Angélica Chaín, a Min May, a Lin May, a Princesa Leia, también se llamaba una vieja. ¿La neta? Este. ¿Que no era Carrie Fisher? No, no, no. Ahí se llamaba la vieja Princesa Leia, a Angélica Chaín, Lina Santos. Qué bien pinche enterado que estás, qué bueno. Gira a Paricio, se llamaba otra, uno, pura perra, así culona. Ándale, qué bueno que estás bien enterado porque ya viene el próximo programa, de una vez lo anunciamos, ¿te parece? Claro, claro. No, mejor al final, lo dejamos para que sea una sorpresa. No, no, Mario, no, dígame. Ahorita, de hecho, ahorita quiero romper un poco el esquema del programa para empezar primero con unos comentarios que ya nos están llegando. O sea, nada más se enteró la gente que ya venías otra vez, que ya te venías, o sea, para acá nuevamente. Y luego, luego ya los comentarios, no, qué pinche burro, qué buena onda, qué pinche Mario ya. Mámenme, mámenme, yo soy apocalipsis para ustedes. Sí, ya, la apoteosis, el alfa y el omega y eso, ¿ok? Bur, en, ar, bur, en, ar. No, güey, creo que te vas confundiendo con Sabanur. Ese güey soy yo, soy su pinche apocalipsis de la hora muda, culeros. Ándale, pues. Soy su dios, mámenme. Entonces, bueno, vamos a empezar con unos comentarios ahí que tenemos, sirve que expliques a ver qué pedo. Dice, Cáceres Beymar dice, ya era hora, joder, ¿dónde se perdió, puto? ¿Así dicen? Ay, pinche Cáceres, me caí muy bien. Este, ¿dónde me perdí? No me perdí, siempre estuve aquí, nada más que tuve algunos, algunos schedule problems, situations. Ah, no, no, tú eres bitch, no, 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 saludos. Ok, ok. Y luego, Casberra, Casberra, no, Casberra no. Casberra dice, burro, cuéntanos, cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó? Casberra, el viajero de Nueva Inglaterra, güey. Hijo de la chingada que se fue por todo, Massachusetts, Salem, Boston, Salem, Massachusetts, ya dije. Sí, yo creo que sí. Este. Bueno, anduvo por todo ese pedo, qué chingón. Bueno, ¿qué me preguntó? Ya se me olvidó. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde andabas? Ah, no, pues andaba de gira artística, obviamente, ya dije, en Taratolandia, con Gamborilandia. Sí, iba a ser otra canción de que ya regresó el pinche burro, pero ya fueron demasiadas canciones de que ya regresaste y de que regresa, ¿no? Ya, también hay que variarle un poco. Eran problemas técnicos algunos y otros eran problemas, bueno, no problemas, sino que me estaba ahora sí cambiando de cubil burrino. Ajá, ya. Cubil pollino ya, ahora parece que ya se resolvió por ahora. Estás en el estudio burro 3, de hecho. Estudio burro 3, exactamente. Exactamente. ¿Quién iba a pensar? En 5 años, 3 cubiles. Oh, sí. Y bueno, y Ricardo Aldape dice, se murió Juanga y regresa el burro. Mucha coincidencia, ¿no? Yo creo, bueno, es que ya hay que decirlo, güey, que tú eras Juanga y que ya decidiste matar a tu alter ego para ya dedicarte de lleno a la hora muda, ¿verdad? Una vez, cabrón, que iba cruzando la calle, cuando estaba todavía haciendo las prácticas, estaba más gordo, güey, y traía el pelo más largo. Prácticas de medicina, obviamente. Puta, yo me acuerdo cuando traía el pelo largo. De hecho, yo me acuerdo cuando traía el pelo. Bueno, iba de blanco, pasando la calle, güey, y unos hijos de puta me gritaron, pinche Juanga. Es neta, ¿eh? No manches, neta. Pero traía el pelo muy largo, sí, cierto, y despeinado, güey. Y luego puto. Y luego cantaba. Y luego de blanco, como él. Ajá, ¿y qué les dijiste? Que les dije, aunque malgasten el tiempo sin mi cariño, aunque no quieran pronunciar mi humilde nombre. Así les dije, hijos de puta. Ok, bueno. Acá todos los días sale por la mañana el señor Sol, así les dije. Pensé. Ok, ok. Abraham Sánchez. Ah, mira, esa pregunta para mí, pero tú vamos a estar relacionada. Dice, Mario, ¿por qué te sientes como basura sin cesto al no estar presente el burro? Oye, basura sin cesto es peor que basura en un bote, exactamente, porque no tienes lugar, eres una mierda, que estás tirada, estás embarrada en la pared, así como el moco, como la canción. Moco embarrado en la pared. Eres una caca. Ah, ok. Muchas gracias por responder por mí la pregunta que... Ah, perdón, sí, contesta. Estoy de acuerdo también con eso. Bueno, ¿pa' qué nos hacemos güeyes? La gente te quiere oír a ti. Sí, no, tú también tienes lo tuyito. Claro que no. Bueno, pues, hay uno que otro comentario, pero ya eso no relaciona. Yo quería primero sacar a relucir todo de dónde chingados andabas, y ya lo demás lo dejamos al final, para pasar a las reseñas. ¿Te parece? Ya me harté, no, no me harté, la neta, no me harté, pero ya fueron muchas reseñas de películas chafas que me viento los sábados. Ya quiero reseñar películas que por lo menos estén así recomendables. Ok, muy bien. Regresando al mainstream. Al mainstream, perfecto. Al mainstream, exactamente. Y pues ahora tenemos tres películas de mainstream, que por lo menos una está... Bueno, sí. Ah, ok, mejor la dejamos al final. Ah, para empezar con una película primera, que película que vamos a hablar de esta ocasión. ¿Ya la decimos una vez? Claro, bitch. Bueno, esta película, para que vean, es petición. No me pregunten de quién era petición, porque se me olvidó anotar de quién, así que si es petición tuya, de ti, que estás escuchando este podcast, aquí está tu película que nos pediste en tu petición. Se me olvidó otra vez. Sí, 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 pero a partir de ahí ya empecé a anotarlas, a anotar quién la pidió también. Pero sí, esta fue una petición, de hecho fue una gran sorpresa, porque sí me gustó. No sé a ti. Sí, también me gustó mucho. ¿Ya puedes decir cuál es, bitch? Sí, güey. De hecho, no nos dijeron el título, nada más nos dijeron la película del niño que sus sueños es en realidad. Y esta película se llama... ¡Pinocho! Oye, ¿cómo va la canción, güey? Ahorita que estás mamando, es que... El muñeco que toco yo y que quince... Ay, nada más me lo hace en inglés. Y me muevo, pero sí. Bueno, ya no, ni sé, güey, pero no. Y me muevo y tengo hilos y mi papá me mete al baño y me hace cosas... Ah, no, ¿verdad? No. Bueno, en esa película sí se le cumplen sus sueños a Pinocho, pero no. Esta película se llama... Before I Wake. Ah, bueno, pensé que íbamos a empezar con la otra, pero está bien. Antes de despertar. Ay, qué pinche miedo. Que por cierto, también es conocida como Somnia. Ah, Somnia. De hecho, era el título original, pero sí la cambiaron. Híjole, esta película ha estado unos pedos de distribución y eso que... Bueno, ahorita hablamos de eso. Pero, pues sí, esta película, Before I Wake, antes de despertar, trata de un tema que a mí y a ti creo que también me habías dicho me apasiona, nos apasiona, pues. Sí, sí, sí. Todo lo que es sueños, pesadillas, este... Todo el periodo onírico. Exacto. Exacto. El ciclo sueño-vigilia del sistema retículo-antescendente y la chingada. Ándale. El hipocampo. Sí. Película que, pues la verdad no me había enterado de qué onda con esa película. Este... Before I Wake... Ah, no. No, ese es Before I Come, ¿cómo era? Before I Sleep Into Unconsciousness. Ay, qué padre. Hasta me echó a rí. Sí, ya extrañaba tus interrupciones con canciones, güey. Ok. La neta. Qué gato madre. Antes de despertar, del 2016, mejor conocida también como Somnia. Película buena, digamos, palomera, drama, fantasía, horror. Entretenida en elementos, elementos, este, terroríficos que sí me dieron miedo, güey. Sí, sí, sí. Pero como dice su director, es una fantasía sobrenatural. Este, el director es Mike Flanagan, que pudiéramos haber hablado de él antes, este, en una ocasión anterior, por lo menos, en la de Oculus, ¿te acuerdas? Sí, que a mí me gustó mucho, también. Sí, también que así juega con la realidad y con esas ondas. Por lo menos trata de ser un poco más profundo que otros directores de películas chafas. Así es. Precisamente no sabes, en esa película de Oculus, la del espejo, para mayor referencia, no sabes en qué momento está soñando o se está imaginando la cosa que ocurre ahí, la chava principalmente. Así es. La chava y su hermanillo. Ya la reseñamos en su tiempo, también dirigió otras que se llamaban Hush. Ajá. Y Absentia, esa no la he visto, ¿la has visto tú? Por ahí vi el tráiler alguna vez, maneja ciertos aspectos técnicos como esta película de Before I White. Ah, no, espérame, ya me acordé cuál es Absentia, ya la vi, es la del túnel esa donde se desaparece el esposo de una criatura. Así es. Sí, está chida, está buena. También sin ojos, güey. Muy independiente y muy bajo presupuesto, pero está aceptable. Ajá. Sí, ya tiene rato que la vi, por si no me acuerdo. El tráiler se ve bueno, se ve buena por el tráiler, hay que, se ve buena también la chava y hay que ver el 2011 ausencia. Así es. Ausencia. Y lo que me intriga es su siguiente proyecto porque va a ser la secuela de la de Ouija, ¿te acuerdas? Va a ser Ouija, Origin of Evil, que Ouija era una mierda, pero, o sea, por este cuate me da esperanzas que la secuela esté por lo menos buena o entretenida o pasable o palomera, como tú dices. Dijimos en su momento que Ouija, que no es la gran cagada, pero tiene algo que atrapa, güey, porque el tema es bastante trillado, pero es efectivo, dijimos en aquella ocasión. Un terror efectivo. No sé, a mí no me gustó mucho, pero ok, la paso. Y fue un éxito de taquilla, por lo menos en México. Ah, eso sí. De hecho en Estados Unidos también, por eso están preparando la segunda. Bueno, pero volviendo a Before I Wake, en esta película los protagonistas son Kate Bosworth y Thomas Jane, que los conocemos mejor como Louisa Lane y The Punisher. Ya estamos en una época que podemos mencionar a todos por sus nombres de superhéroe, de película de superhéroe. Así es, fíjate que me tardé en reconocer a Kate Bosworth porque no, no. No se parece en nada. Está súper operada ya, el pelo diferente. Cuando vi los créditos, adelgazó, güey, se operó. Y luego en esta película, no sé si sea parte de la dirección de este Flanagan, hace caras bien pinches raras, así de seria. Qué pedo, así bien raro, güey. Ajá, pues yo creo que sí, y de hecho incluso a Thomas Jane tampoco lo reconocía, además así con el pelillo largo, ya como que está como que más chupado, no sé qué pecs. Pero yo sí lo vi diferente, así de que tuve que ver quiénes eran para reconocerlos bien. Ok, y los dos, Kate Bosworth y Thomas Jane, sobreactuados según mi parecer. Pues algo, pero pues quedan en el papel de que son una pareja o de un matrimonio, pues, que perdieron a su hijo en un accidente medio estúpido en la bañera. Pero suele pasar, pasa hasta en las tinas, no, pasa hasta en los charcos, güey. Pues sí, hasta en la sopa, güey. Hasta en las mejores familias. Que, bueno, sí, perdieron al hijo y años después se deciden, no adoptar, pero de esos programas que tienen ahí en estos niños del foster parents, de que, pues es que no adoptes al niño, pero el gobierno te paga por cuidarlos. Y ya así, algunas veces, pueden decidirse por adoptarlos, así permanentemente. Ajá, exacto. Y en este caso, adoptan a Cody. ¿Cody? Cody, chichavillo. Cody. Cody. Que, 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 mamá, mamá. Cody. Muchos vais a morir. Ah, no, eso es otro. Ah, muchos vais a morir. Soy Cody y estoy andando, estoy andando y soy Cody. Ok, no. Ah, no, tampoco es, ¿verdad? No, tampoco es. Que es interpretado por Jacob Tremblay, que, este, aclamado actor infantil por la película de, de la, de, la, ¿cómo se llama? The Room. The Room. The Room, que sale con, que sale con Captain Marvel. ¿Ves? Todos tienen su nombre de superhéroe. Oye, esta película de, The Room, de 2015, eh, nominada al Oscar, que no ganó. No la he visto, güey, dice que está buenísima, güey. Sí, fíjate que yo también ya, ya, este, la tengo, no me acuerdo. No, no, no la tengo. Sí, yo sí la tengo. Este, pero si no, no tengo chance de verla. Híjole, es que siento como voy a deprimir un chorro. Por la temática, sí está muy. Sí, la temática del cuarto, que toda su vida viven ahí, la chingada. Bueno, este actor que, bueno, hay que ver la película, la de The Room, de 2015, pero en esta película me pareció un poquito caguengue. Aún así, la película funciona, eh. Estoy de acuerdo. ¿Cuál? ¿The Room o esta? Esta, bitch. Sí, bueno, es que tiene sus cosas, pero bueno. Total que es un niño que ya lo han adoptado, bueno, lo han tenido de foster varios, varios, eh, varias parejas, pero no se ha quedado con ninguna. Y según la escena del principio se ve que como que lo, o sea, tiene pedos casi, casi al punto de que el otro, el papá ya lo está a punto de matar. Ah, huevo. Se ve un cabrón eso, así de, ay, güey, ¿qué está pasando entonces? Así empieza la película. Ándale. Y llega con esta, con esa pareja, y entonces empieza el misterio cuando abre una caja que tiene ahí, donde tiene, o sea, güey, tiene estimulantes, un che de Red Bull y un libro de mariposas. Exactamente, yo me caje con eso, güey, dije, este cabrón pinche de anfetamina, es todo un pinche dealer, güey, anfetaminas y su Red Bull y que, este es un pinche enano, no es un niño, güey. Ándale, y entonces, pues, por lo que dijimos al principio, ya, 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 más o menos ven para dónde va esta cosa. Cody. Ándale. Total que, para no hacerles las largas. Ay, qué rico. Eso, estaba esperando, pero eso hice la pausa y dije, no puede faltar. Bueno, descubren los papás, bueno, unas mariposas así como que etéreas flotando, bueno, no flotando, obviamente volando como mariposas. Al principio dicen, ah, chica, cómo mariposas en la noche, qué pex, qué raro. Y entonces la señora empieza a ver a un niño en la noche pensando que es Cody, pero no, empieza a dudar de que es su hijo muerto, de que es el fantasma y no sé qué, lo dice en su grupo de apoyo y de padres. De pendejos, de padres pendejos. De padres pendejos que perdieron a sus hijos en la bañera. Exactamente. Esas imágenes se ven muy chingón, es una parte muy importante de la película, lo surreal, lo artístico, digamos, lo visual. Me recordó mucho la película de Robin Williams, esa de Más Allá de los Sueños, donde pusieron en español, ¿te acuerdas? Ah, sí. Que camina sobre las pinturas y, ay, qué bonito. No, a mí se me gustó, aparte es temática así medio fuerte, suena del suicidio y la chingada. Sí, lo del Más Allá y todo eso. El Más Acá, y Acá, y Acá, y Acá. Visualmente está genial esa película, eso sí. Ok. Me recordó un poco esto con las mariposillas así bonitas, dilo la palabra, dilo, dilo con sentimiento. Unas mariposas bonitas. Ándale. De colores. Y bueno, total, que las mariposas son... De colores. El niño ve el libro de mariposas, supongo que para soñar mariposas y no soñar cosas feas, ¿ok? Porque... Pero de poco le sirve. Porque tiene el poder mutante, eventualmente va a salir en la película de X-Men, obviamente. Eventualmente va a ser el nuevo Cyclops o algo así, en el remake número 20. Ah, sí, porque tiene el poder mutante de que todo lo que sueña no se hace real, sino que cobra... Se hace, ¿cómo dirías? Físico, este... Corpóreo, tal vez. Todos sus sueños se... Materializan. Se materializan a la realidad. Hijo de tu puta madre, qué pinche miedo. No mames, cabrón, que pase algo así en la pinche vida real. ¡Me cago! Pues sí, porque yo sueño... Yo sueño por las estupideces. Yo no... No, pinche sueño tú, yo, güey. No me daría cuenta, pero pobre de los... Este... De los que están a mi alrededor. Entonces... Oye, yo sueño... Yo sueño... Disculpa que te interrumpa por primera vez. Yo sueño... Bueno... Yo he sueñado como la película de The Cell. Con... Esta... Esta pinche... Esta pinche vieja nalgona. Esta... Jennifer Lopez. Sí, apenas te iba a decir. Yo he sueñado así, güey. No, pinches sueños bizarros. Qué pinche miedo, güey, estar así. Pero bueno, ok. Ya sé, ya sé, ya sé. Este... Así suenas caballos segmentados y toda la cosa. No, no mames. Cuando se salen de las vitrinas... No, ok. Las muñecas... No, no mames. No, pues está cabrón. Entonces... Al principio sí, todo bonito. Y que el mariposa... Y la mamá lo usa. De hecho, le pone videos de su hijo. Sí, qué mamón. Para que sueñe con su hijo. O sea, eso está bien medio enfermo, güey. De parte de la mamá. De hecho, el mismo esposo le dice... No mames, lo estás usando. Lo estás abusando de él. Así es. Le pone cuadros en toda la pinche pared. No mames, pues si quiere soñarlo. Posible. Para que se materialice en la noche y lo pueda abrazar. Y decirle... Crío, te amo, coño. El problema es que junto con sus sueños bonitos también... Está su pesadilla. Hijo de tu puta madre. Qué pinche miedo que pase en la pinche vida real. Me cago. Ándale. Una criatura que él llama The Canker Man. Que... No mames, está... La primera vez que aparece está... Se me hizo un bien chingón visualmente. Que su cuerpo se forma de mariposas y sus ojos son dos mariposas luminosas. Está cabrón. Y ya que lo ves, viene un pinche güey acá todo flaco, chupado. Este... Que aterroriza a él y a los demás y se los roba y se los lleva no sé dónde, a su mundo, lo que sea. Y ahí güey, ahí es donde entran los elementos de terror de esta película. A huevo. Mamá, no quiero dormir porque el hombre larva te va a comer. Así es en español. Ok. Es... Pero pues si es The Canker Man, que a cada rato se le pasa diciendo... I'm sorry. Y así nomás. I'm sorry. Es que soñé con el hombre larva y te va a comer. Así es. Y entonces... I'm sorry que ya no sueñes, hijo de puta. Ay güey, de hecho sí, este... Y bueno, y pues así en general, este... Yo creo ahí le vamos a dejar para que la vean y se intriguen de qué pasará. Podrán controlar sus sueños, podrán eliminar al Canker Man, averiguarán el pasado de Cody y cómo llegó a esa situación en que está ahí y cómo obtuvo sus poderes. Pues chequen entonces esta película porque sí... Oye, los antecedentes y la explicación que busca la mamá adoptiva me gustó mucho, se me hace muy chingón. Ajá. Y escenas favoritas, güey, me cagué y me 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 gasurré en la escena de la bañera. La escena de la bañera, a ver, recuérdame. La recreación de... Bueno, ¿se acuerda de su hijo? Ah, sí, sí, ya me acordé que ese hijo sí está bien. Ya me acordé. Me 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 gasurré y me 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 gasurré porque aparte está en... En slow motion, ¿cómo se dice? En cámara lenta. Ah, sí, 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 slow motion. sí de acuerdo tiene que a mí me gustó mucho la escena de la escuela que bueno se me hizo bien pinche raro de que el niño de así de que ya se van todos los alumnos y le dice al niño el niño de la maestra me puedo quedar aquí les decía si quieres acuéstate en tu butaca mientras yo voy a la dirección y lo deje ahí y entonces exactamente hay lo que pasa también se me hizo así es con la con un público muy que lo molesta pero en general o sea en cada momento que aparece la criatura está bien cada momento ya sabía todo todo es increíble cada momento y bueno sigo pensando el corazón a que mamón que se genera de cristian ok bueno bueno si fíjate que te digo la criatura se me hizo muy muy chida fíjate que ya de por sí está difícil ya sacar criaturas chidas y originales que tal vez así muy muy original no está pero si está está bien hecha bien chiquito como decimos así es yo creo que también basada en la criatura pasada hijo digo está basada la criatura yo creo un poco en la en las leyendas de de shadow man las que tanto hemos hablado también o slender man también incluso yo creo que sí la forma que se mueve que aparecen en sueños o en las pesadillas toda la problemática así como que mira me sonó mucho a eso a ver qué pedo pues si no si está está muy muy creepy ya me están regresando así las frases así que usamos falta de chiquito chiquito y las de saludas te bendice etcétera y pues bueno entonces este pues esta película busquen la por donde puedan porque si ha tenido problemas de distribución de que la hizo relativity media desde el 2014 empezado adquirieron los derechos de distribución no la iba a salir el año pasado pero luego se fueron a bancarrota y luego iba a salir este año y luego ya ya no se sabe cuándo va a salir así exactamente en eeuu por ahí ya la conseguimos gracias a nuestras fuentes exclusivas así es esta película se llegó al cine duró muy poquito tiempo estuvo en una sala o dos estuvo en el cine exactamente no sabía y pero bueno no se la compliquen está en tu tubo completa en español y en inglés ah neta ahí la viste este no nosotros la vimos este con el blu ray que nos mandaron acá de este mike clara para que es nuestro este el director es nuestro contacto en su compa de relativity pitches adiós media media así es pues bueno entonces le recomendamos esta película palomera pero divertida y si creepy las escenas del mono ese y este y este y se llama before i wake antes que me despierte y se acabe toda mi pesadilla de pinche hombre larva o cranker man ok formado por formado por mariposillas hay que miedo pues la neta sí bueno pasamos a otra película que es secuela semi secuela proto secuela como era mid cual o como tran secuela tran 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 escuela este midcuela mi abuela no no mames bueno mi abuela arroz con avechuela simplemente es una película que está en el universo de la otra película que ya vimos ya hablamos hace ya un buen así es el universo este de marvel es no obra pero sale al final este estamos el jackson diciendo de la chava bueno oye me molesta mucho hablando del tema me molesta mucho mi rita que salgan dos personajes con dos actores diferentes en donde dos compañías diferentes en las películas estoy hablando de particularmente de ese güey porque me irrita o sea como como que estén dos franquicias diferentes y en una se muere en otro sigue vivo en una no mencionan que es hijo de puta digo es hijo de magneto en otras y el otro es hijo de mercurio y así que pedo bueno me va de madre ya después me explicas luego te explico que siguen los derechos y es bueno en esta película que vamos a hablar se llama ten cloverfield lane oye en la calle la calle de los sueños el callejón de los sueños el callejón de los milagros el callejón de los milagros el callejón de los milagros con salma hayek no es el 10 de la calle cloverfield así es la calle cloverfield número 10 ahí me puedes mandar el p.o box apartado apostado 41 21 colonia san ángel y periférico sur de 2016 güey cloverfield 10 cloverfield lane bitch así es producida por j.a abrams que también fue el productor de la anterior de bueno la anterior de esto ya estamos hablando de cloverfield obviamente la del monstrote pero esta es una película bastante diferente porque ésta entra por lo menos el 90% de la película en thriller psicológico así es ok este dirigida por dan trachtenberg que no ha hecho así nada muy muy notorio pero este yo creo yo creo que hace muy buen papel bueno buena este como se diría porque el director buen trabajo en esta película no sé cómo 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 decirle hace mil las cosas dan trachtenberg así es aquí lo importante yo pienso son los actores güey john goodman ese güey yo lo mamo güey si la necesito o sea ese güey puede ser todo comedia música drama me acuerdo puta te acuerdas otra película de terror chingona danzalel ay ay güey ajá pues o sea cómo olvidar esa película de esa por obvio de tiempo me refiero a la de fallen bitch obvio así yo iba a decirle este monster think digo iba a decir la de para norman no argo no iba a decir el de big lebowski exacto hola de flight con este denzel washington también güey cuál por cierto flight sí sí cierto está excelente esa película también y la clase de dealer acá no sí sí este hecho de todo o sea es una es una pinche piola güey y en una que vi hace poquito que se matrón trombo que también nominada al oscar con el de el de breaking bad si no lo he visto pero sí sé cuál es es este con este sí con walter white ese güey con walter white este chingona película de la época en que estados unidos persiguía los supuestos comunistas muy chida con este güey sabe hacer de todo cabrón ándale excelente y en coyote cojo también salió en coyote obvio es cierto era el papá de de piper bravo que le habrá pasado a piper bravo tú que eres fan fíjate que ya no lo he visto ya como que se se me perdió yo creo que se la picaron pikachu y por ahí anda de madre familia me imagino quién sabe prometía su carrera pero bueno sí 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 a mí me encantaba me encanta piper bravo ya la sustituí ya la sustituí por el scarlett johansson ni modo bueno perra pues en esta película empezamos primero con el personaje principal que es otra chava que también te gusta que interpreta a michelle pero diles quién es si quieres michelle mary elizabeth winston mamacita yeah fucking baby me right now drop drop my pants como se baja me baja me los calzones y déjame hacerte lo que quieras ya sé pide que es una de esas actrices que nos hemos topado infinidad de veces también excelente actriz también ya sé o sea pero me refiero a que hay actrices que de la vez así esporádicamente pero está casi todas las películas de ella las he visto y así no no por seguirla sino porque salen muchas películas de salen sky high final destination 3 sale en dead proof en la de die hard esta la la 4 sale en justin la ajá salen salen como hija de john mccain john mccain obviamente yo creo mi propio favorito es la de scott pilgrim vs the world john mccain hace calor ya estamos aquí porque estamos grabando ok ya no es ya no es iván wey ya sé ya sé que estamos grabando ya posee oh dios si 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 scott pilgrim vs the world de ramona flowers ramona flowers así abraham lincoln by the hunter este una que acabamos de ver hace poquito no me acuerdo pero si ha salido un chorro de películas y aquí la protagonista es michelle es una chava que no sabemos mucho ni qué peces con ella pero deja a su novio este así de plano lo abandonan por pedos que tiene que se va de nueva orleans a luciana ayer en el sur de estos milos y entonces en el camino tiene un accidente y se despierta en un cuarto acá bien solo con un colchón y en la casa casa de john goodman así es un es un refugio un un búnker un búnker que pues él es pertenece a john goodman que es un como se llama de esos sobrevivibles o sea que siempre están preparados con para el apocalipsis o las cosas así como te acuerdas de ya sabes de qué voy a hablar verdad del capítulo de todo el capítulo de todo el que me traumó así bien gacho este del güey que igual eso y hay una explosión nuclear y se ya empezó la pinche guerra y al final poas pinche giro bien chido así es un tema que ya se ha tomado se ha puesto muchas veces en películas y en series de la el peligro atómico güey sí de hecho después de la segunda guerra mundial pues de ahí viene el capítulo de todo eso por ejemplo hablamos de una película parecida no hace mucho no recuerdo el no de hecho hace mucho otro estudio mundo que sale michael bien no sé si te acuerdas que es un edificio y pasa algo también y todos los los sobrevivientes llegan al sótano y también están en el refugio y empiezan los pedos muy chile es el del león le voy a checar este esa esa pinche película ah voy a usar el buscador del blog ok bueno pero bueno total que aquí tiene un búnker y este le dice no no estás presa es que te salvé la vida y hoy sí que bueno el güey y ella pues obviamente desconfiada dice pero hubo un ataque de así de no podemos salir estamos en este búnker donde tenemos ya todo entretenimiento comida agua pescaditos filtro de aire y toda la cosa dildos cadenas bolas anales todo todo películas este cómo se llama de terror si yo quiero ver esa de cannibal de airline algo así está chingón oye tiene acondicionado bien chingón la su búnker con electricidad de agua caliente bañito tiene su baño revistas juegos de mesa el monópolis el galápoli el elópolis lotería serpientes de escaleras el ajedrez matatena matarilla y le dieron todo 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 canicas de matraca ándale entonces te digo todo ella pues está muy confiar al principio pero la lleva a asomarse por la ventanita de arriba y ve unos animales muertos y si pasó algo que junto con ellos está emet que es otro bueno conocido ahí de este es un pendejo este john goodman emet es john gallagher jr fíjate que yo no no lo conocía pero este salen en en varias cosas y nada nada así notorio en la película la hace de pendejo me imagino que es intencional sí parece que sí o sea como vale pito vale pito su su pinche papel vale mierda de hecho pues termina mal wey porque es una caca fíjate que de hecho no tiene no tiene no sirve de nada wey o sea bien no aporta mucho exacto bien pudieron haber hecho la película con nada más con mary leisabeth winsett y john goodman y hubiera hasta mejor pero pero no está bien o sea después de que ya se convence esta chava de que si pasó algo muy cabrón afuera pues ya luego se ponen a platicar a jugar juegos de mesa a pasar el tiempo nomás ok hasta que van o sea se van dando cuenta de base por pistas y cosas así este referencias a su hija de john goodman está britney britney spears wey ok para que no batalles megan megan is missing billy no megan is missing ah bueno este billy ándale deciden no este güey está cabrón mejor ahí vámonos y y hacen un plan para salir salir de ahí este pero a lo mejor les conviene no salir porque afuera encontrarán algo más cabrón que no se los vamos a decir porque es spoiler nada más les podemos decir que es como una pinche panocha del espacio ok una panocha espacial así que todo porque todos esos monstruos extraterrestres wey te te quieren chupar wey o no sé pero ya les dijiste wey porque no te comen de una forma decente así de porque se manifiestan de una forma así agresiva digamos porque no son atentos este bonitos yo creo que es por culpa de hr giger ah ok él es el que empezaron los diseños a decir fálicos y vaginálicos como se dice el equivalente sí cierto güey sí sí fálico pero el equivalente femenino de fálico ah pues vaginólico no sé wey ah ah este sí este sí ginecoide no como tu bello ginecoide así este como tu bello que que wey como tu bello ok anyways como les íbamos diciendo si a lo mejor no les conviene salir de ahí realmente pero bueno ya eso es todo básicamente lo que queremos decir verdad o ver la panza asquerosa la ver la panza asquerosa de john goodman wey pinche panza no mames wey de que yo me imagino que toda pinche aguada llena de estrellas con piel redundante o la pinche panocha galáctica qué prefieres tú ay wey no yo creo que me arriesgo con la panocha galáctica yo fíjate que también me salgo con la panocha galáctica que sirve que me come wey a la verga me olvido de todo ya también con la pinche sanguicuela cósmica ajá ajá ay wey pues sí así es a grandes rasgos allá van las panochas galácticas y tan joven y tan joven bueno pues sí una película que no vayan pensando que es cloverfield 2 porque no no lo es este hubo quejas al respecto sí de hecho no o sea si la ves tú dices así sin saber nada tú dices qué tiene que ver esta con cloverfield pero ya prometieron a o sea prometieron primero que está dentro del mismo universo y que una tercera película va a ligar todo haciendo algo más cabrón todavía o sea con lo que ya hicieron la primera y la segunda película me parece a mí muy buena idea que vale la pena a mí también fíjate yo no tengo quejas al respecto de hecho al contrario se me hizo muy buena lo que es o sea la película de los tres güeyes ahí abajo este escondidos está bastante bien bastante tensa el desarrollo de los personajes yo creo que principalmente la salva este john goodman por su actuación acá muy muy creepy muy este entre serio pero creepy de miedo no sé cómo explicar está difícil pero es que es él así es es que es john goodman es un dramón chingón con terror mezclado con twitter y sci-fi crea tensión sí exacto si estás de ahí cabrón que sientes como que te va a cachar a ti en la movida este john goodman exactamente porque el güey es una es una piola es una verga para darse cuenta de que lo quieres engañar ya sé no por ejemplo yo creo que una de mis escenas favoritas fue cuando están jugando un juego así de muchos juegos de mesa así tipo de no es así de adivina lo conseña sino de que tienes que darle pistas y tienes que atinarle a lo que estás lo que estás quieres de quién soy lo eres hombre lo si eres mujer soy soy todopoderoso te puedo ver hijo de puta algo así ándale esa parte le dice sé lo que están haciendo los estoy viendo así que siempre lo estoy viendo siempre sé que sé que están haciendo tramando y ahí se ponen cabrón no me lo esperaba pero bueno este entonces altamente recomendable siempre y cuando no vayan con expectativas de de ver ese cloverfield 2 si es que no la vieron porque ya salió hace un chingo pero pues aquí estamos no no y el que no escuche este podcast que se la pele que vaya pensando que se cuela güey ándale exactamente que se la pele que se la pele que se jodan por no escucharnos exactamente oíste este tú que no escuchas este bueno lo comentó y bueno entonces le recomendamos 10 cloverfield lane la calle cloverfield número 10 que por cierto final sala de pinche letrerito volando nada más nada más para que sepa lo que es ahí la dirección así como los duques de hazard que se que se chingaban los buzones los tronaban y se veía la dirección ahí volando pues era por ahí por esos rumbos de hecho lo hicieron ándale allá por el sur pues este que se la pasaban vendiendo alcohol en sus arcos viste la película que te acuerdas la de con este john williams scott y y otro el que no me acuerdo quién era este esta no 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 es este el de jay jay ya baby jessica cinto nota que desapareció no sé qué chingados bueno es este johnny knoxville es cierto este de jackass exactamente que por cierto hace buena pareja muy entretenida mala y con este este post hoguera por buenos así es a huevo ok muy buen actor bueno bueno entonces pasamos con una película que después de tanto 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 prometer te acuerdas casi desde el principio del programa de nosotros empezamos a dar noticias y hasta que llegamos a un punto que dijimos ya no vamos a hablar de esta película hasta que la tengamos el pinche deber en las manos para reseñarla porque ya fue mucho de que de que si él cambiaron de director de que si el guionista un chorro de cambios y promesas y promesas hasta que por fin salió la pinche película y que resulta prometes y prometes que ya no me la metes y nada y nada oye güey esta pinche película yo duré durante dos años yendo al cine viendo los posters chingoncísimos de esta película dije no mames orgullo y prejuicio con zombies cabrón y veía el postre así que descarnado y con ropa victoriana y con madre cabrón y no sale ni con una mierda pues si pero puedo decir primero cuál es claro si ya dijiste güey pero bueno es Pride and Prejudice and Zombies el tema de orgullo y prejuicio esa película me encanta güey la original con Kyra Knight Lee me encanta en serio es mi placer culposo me vale madre que me critiquen culeros me gustó mucho la historia de Jane Austen Jane Austen si que este bueno ahorita hablamos de Jane y para mi sorpresa güey respeta más o menos la historia el plot del original pero con zombies bueno orgullo y prejuicio y zombies what the fuck así es o sea una película un mashup de que que se puso de moda hace como 10 años esa onda de mezclar este ya sea figuras históricas o literarias con con monstruos es del mismo autor el libro por lo menos está basado en el libro del autor de Abraham Lincoln Vampire Hunter que yo creo que es esta mejor lograda si yo también pienso a mi no esta mejor hecha que que esta que o sea tiene uno que otro a favor la ambientación los vestuarios y ni tanto güey porque hay partes y si parece barata este la producción güey ajá una fortaleza que bueno ahorita hablamos de eso pero los efectos que no no son zombies zombies así completamente güey sí güey y si eso tiene una explicación al final en la historia güey mira esta tiene muchísima historia muchísimo plot muchísimos personajes ajá este para variar y para aprovechar que ya regresaste y que la gente te quiere oír te voy a dejar a ti que cuentes el plot dale es la bella historia de cinco hermanas que en el siglo XIX en la Inglaterra de aquel entonces que quién sabe por qué chingados se suelta una pinche infección una plaga que le llaman ellos de putos zombies de mierda y se tienen que inclaustrar en Londres tienen que hacer una pinche barrera así como la pinche morella china así grandísima la verga la morella ándale luego un pinche foso de cocodrilos y la madre y dejan puentes todos después todos lo destruyen menos uno pero mientras en ese tiempo aprovechan para irse a instruir a pinche china los que pueden ir a china chinguen a su madre y luego a japón los que van a japón china a japón con confusión el que inventó la confusión o sea se entrenan en las artes marciales y en la filosofía zen y chinga tu madre o sea que eso es la explicación de por qué cuando regresan a Inglaterra a Londres es la explicación de por qué son unas pinches vergas en el manejo de las armas particularmente de las pinches espadas wey de las pinches ser ¿cómo se llaman esas de las pinches? ¿tables o qué chingados? ¿cimarrón? ¿cómo se llaman chingados? cimitarra, cimitarra sí y los pinches, ¿cómo se llaman? el shuriken y la chingada y karate y do y aparte hablan japonés y chino mandarín pues sí, las protagonistas son las hermanas Bennett ajá ¿como la original? ándale este, Lily James Bella, no sé qué chingados ¿en qué se llaman Billy James? ¿qué dijo Lily James? Lily James sí, sí, sí no sé wey sí es nada importante dijiste Lily James y me acordé de Lily Rape wey una masita ¿quién dice? yeah baby la de ah, Lily Rape American Horror Story este, no, este ella pues salió en la Cenicienta como Cenicienta ajá salía también en Downton Abbey de hecho que tiene muchos parecidos por la ambientación en la época y todo ese pedo ay wey o sea, es un pedo o sea, son la clásica son este son unas hermanas que como igual en la época lo único que pensaban es casarse bueno, pero aquí también piensan en matar zombies porque están entrenadas como tú dices, sigue la trama de que hay varios weyes que las cortejan está el coronel Darcy Darcy? y a Zaya y a Zaya que es un, como que mata zombies los ando buscando y su técnica así muy chida de con pinches moscas panteoneras o como se llaman así exactamente ay que pinche el invento del siglo cabrón no, no soltar moscas wey y si te paran la pinche nariz estás muerto cabrón eres zombie es que aquí los zombies tienen la particularidad de que son inteligentes no, o sea se pueden mezclar entre la gente normal este y hacen planes incluso y pues por otro lado está por ahí este el otro Mr. Bingley ese que él quiere a lo mejor me equivoco pero es el que quiere hacer la paz con los zombies no entonces quien chingados es ese es el teniente Wickham ah Wickham sí sí, sí él la lleva a una iglesia donde hay zombies que no comen cerebros humanos porque se supone que aquí si no come cerebros humanos no te haces así zombie sino te quedas inteligente pues si quedas menos quedas menos pendejo hola ándale y por el otro lado está el pendejo de Parson Collins que es este primo de estas que es Matt Smith y pues voy a tener que decirlo me caga me caga me caga su Doctor Who ya sé güey me cagó en de hecho no es mi doctor favorito y en esta película me cagó completamente sí cagante güey pretencioso cagante pues así es su papel güey pero que también quiere con con Elizabeth y que se hace y clásico del triángulo amoroso y pues total que ah bueno y total que también está por ahí la tía de este de Darcy que es esta una que ya hemos hablado y la hemos visto en varias cosas Lena Headley que la hemos visto en Game of Thrones y en Dread Lady Lady Catherine de Burg ándale que es una matazombi bien cabrona Katarina Krill en español ándale ok y pues sí o sea tiene un chingo de personajes la trama de hecho me perdió más o menos pero de todos al final vale madre porque todos se van a pelear al sitio de Londres porque están atacando así masivamente los zombies pero si me hizo una batalla final medio pedorra güey la neta sí de hecho la historia misma está está muy mierda sigue la historia original de la película normal digamos pero a pesar de los diálogos así elevados de que oh sí pase usted oh me permite cortejar solicito su permiso para cortejar a su novia y flirtear con ella la chingada así el vestor y todo el pedo y la época como que no los zombies están metidos con calzador no vale madre salvo algunas escenas güey como por ejemplo la pinche vieja que se encuentra zombie con el bebé güey que está acá ah ok ok cosas así detalles muy pequeños pero tiene una trama muy complicada o así le hicieron estos güeyes a propósito no vale madre güey está entretenida a medias porque a media película te aburres y no pasa nada si no la ven yo la iba siguiendo como hasta media película si no es que antes empezó bien me valió madre me valió madre lo que pasaba las relaciones o sea nos quiere cortajar el coronel no se que vamos a la fiesta vamos a la fiesta oh zombies pelea paz 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 y otra vez oh que ahora vamos a no se que se quiere casar la hermana no se quien con el no se quien oh más zombies más 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 y otra vez más diálogos más diálogos y más zombies así ya se hace me resulta oh madre oh madre me resulta particularmente atractivo que seas una erudita en la posesión de cerebros ah cabrón aguas zombies y madre otra vez si o sea pinche diálogo si elevado da risa un poco wey porque respeta eso pero no o sea estos smash ups como dices tú o sea valen pito cuando están hechos de esta forma fíjate que por ahí había escuchado alguien decir que toda historia mejora con zombies pero yo creo que al revés es una una historia de zombies arruinada por todo lo que le ponen de 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 la época y que las relaciones y que todo ese pedo así es be mindful of your talent for the delicate compliments sire ándale ay wey y pues sí o sea en fin así se me hizo aburrida pretenciosa pero sí bastante no tenía con qué cumplir esas pretensiones wey ni en talento ni en este bueno hay buenos actores o sea de eso sí no le niego lily james es buena en su papel sale por ahí también charles dance que también lo vimos en este game of thrones y en otras muchas otras hay varios así este que son no son malos pero es que no tienen no le dan mucho material para sacarle jugo exactamente yo no sé cómo hay gente que considera esto también como como comedia no me parece a mí una comedia para nada no estoy de acuerdo y bueno o sea drama tampoco es wey es una película de terror simplemente una combinación de una novela muy conocida muy querida por mí y zombies wey terror pero no todos no todos los zombies son para terror wey exactamente que es el caso de esta película tan 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 mencionada y tan mierda tan tan y tan 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 ahí le dejamos fíjate que he estado buscando por ahí qué opina este Jane Austen de que hayan arruinado su novela no he encontrado su opinión a lo mejor es muy reclusa y no da muchas entrevistas ya me contacté con su agente a ver si nos concede una entrevista pero no me ha contestado si en algún momento pues aquí la incluimos y las y los la legión digamos wey el ejército la legión de fans de estas novelas wey que la odiaron wey si de hecho fue un fracaso gran fracaso en taquilla wey o sea así es merecidos de hecho yo creo merecidos wey lamentablemente se ve que sí bueno aunque tú dices que hay poca digamos producción de visual y de terror así si es una si le metieron una superproducción simplemente por los actores pero no vale madre o sea ni aún así ni con todo el puto dinero del mundo ni dirigía por Michael Bay tu director favorito hubiera pegado pues sí entonces mejor esta sí sáltensela si quieren leer el libro el original y ya si quieren mejor el de zombies también porque se le echen pues este pero no esta sí sáltensela no tanto pedo para esto exactamente es pride and prejudice and zombies orgullo y prejuicio y zombies que no tienen nada que ver no vienen al caso mejor me quedo enamorado de de Lizzie Bennett y de Mr. Darcy quiero decirle estrepitosamente que la amo ay cabrón en la película original y próximamente viene Great Expectations vs. Werewolves nada chica tu madre ok no vela tu solo culero ok bueno pues eso esas fueron las reseñas de esta semana ya este ya que está aquí el burro ya estamos preparando ahora sí ya vamos a dar el anuncio por fin de que el siguiente capítulo el siguiente va a ser el tan gustado pedido amado este y bueno por todos especial de películas de terror mexicana que habíamos pensado que solo nos da para un especial te acuerdas si creímos que nada más para el primer de hecho el primer año del programa hicimos tres especiales dijimos ya de donde vamos a sacar más de donde chingados y hay un chingo es que nos dan nos dan mucha lamentablemente la mayoría de mierda nos dan mucha mierda de donde escoger por ejemplo la de esto se trata de un poltergeist o la la peor película mexicana de todos los tiempos de terror cañitas que no es película es un insulto llamar la película es un capítulo de la rosa es una pinche mierda no tanta pinche película las de pánico en la montaña que por lo menos están entretenidas por lo ridículo pues sí vacaciones del terror tanta mierda tintorera el triángulo de las bermudas el Tyler asesino pues sí entonces en esta de hecho antes en la junta de preproducción ya estamos eligiendo entre entre nueve películas ya elegimos cuatro este algunas que aquí que ustedes han este recomendado incluso así que pues bueno ya esperen para el próximo programa y pues bueno antes de irnos aquí tenemos ya ahora sí el resto de los de los comentarios este ya son poquillos pero ahí va dice casvela nuevamente el viajero de nueva inglaterra dice ya opinaron de las cazavantas más luchonas y cabronas pues tú ya la viste burro no no la he visto ya me preguntaste bitch sí pero no te ha preguntado el aire pendejo ah bueno chica tu bola o sea bueno yo ya la vi a mí me gustó mucho me reí este está entretenida a mí sí me gustó ya hablamos ya hablé de ella por ahí en el otro programa chéquenlo y pues ya no más que le ve el burro ya no más que le tengamos igual el blu ray que nos lo van a mandar este bill murray ya hablaremos de ella porque no ya hablamos de las de las primeras dos de los casantasmas así que ajá hablaremos de esta también muy bien en su momento ya aproximadamente y esperemos tener tiempo carlos rodríguez dice burro hazme un hijo ¿quién dice? carlos rodríguez este pues sí si quieres ok pero que se llame que se llame paquito ok que se llame paquito y que sea así este bueno y que no hará travesuras no hará travesuras y que tú tú pagas la educación y la reforma educativa la temporada ok bueno Iván Salamanca nada más nos dice así en mayúsculas todo lo que nada más dice demons Iván Salamanca ya está anotada tu sugerencia desde la vez pasada que la sugeriste o ya hace como un pinche año que la pidieron o más donde chingados andas wey así que no te quejes ¿quién chingados es? Iván Salamanca para que veas que sí estamos cumpliendo no pases por Salamanca porque ay me hiera el recuerdo ay hijo de puta muy bien para que veas en este programa ya cumplimos una petición no me acuerdo de quién pero sí ya están anotadas las peticiones aquí está anotada la tuya aquí dice demons Darío Argento de hecho es productor porque el director es Lamberto Bava es petición de Iván Salamanca aquí dice claritamente así que hacia Argento mamacita no bien caliente parece primavera parece primavera hacia Argento mamacita que sale en esta oh diablo fuck me right now land of the zombies zombie land no no es zombie land sí esa es la de Romero sí sí la de land of zombies zombie land chinga este land of the dead land of the dead pendejos donde sale este güey este güey de blue velvet yo no le gustavo no no ah sí 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 este 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 güey hombre sí que ya ya se murió es John Leguizamo y sale este güey de blue velvet este güey hombre ese que te dije el otro día hombre ándale Dennis Hopper bueno sí ya está anotada tu sugerencia este así que ahí estamos pendientes y saludos también a Beatriz Navarrete y Mary Allen saludos nos dieron like Ricardo Aldapte saludos saludos saluditos Jesús Ovalle etcétera etcétera y pues bueno entonces eso ha sido todo ahora por las prisas y todo ese pedo pues no tenemos canción pero porque estamos preparando una acá bien chingona para el especial este de ¿cómo se llama? el de películas mexicanas y aparte que ya por los ratings del especial musical ya nos dimos cuenta que les valen madre nuestras canciones así que ¿pa' qué? están pegando no bueno a mí sí me gustan porque zombies ¿qué chingados se creen? escuchen todos los programas cabrones para que nos para que entren a nuestro universo así como de Marvel así como de ese este es el universo de de mudo mb ok bueno sí escuchen nuestras canciones en la siguiente en la siguiente canción va a ser una canción muy muy especial y con una invitada especial que ya nos ha acompañado antes que esperen y pues ya es todo espérenlo con ansias locas coño hijos de la gran puta no güey digo queridos podcast escuchas ya sé que me extrañaron y este mámeme mámeme yo soy soy su apocalipsis de X-Men cabrones ok entonces este pues muchas gracias por haber escuchado ya que bueno que está aquí el burro ya ahora sí ya ya terminando el programa ya pueden irse a la jalar o o se la jalan mientras escuchan no sé yo pensaba que se la jalan este mientras no o sea que escuchan mi nombre no no mi nombre no mi voz exacto ya ya con eso escuchan cuando me presentan cuando las fanfarrias ya se vino el pollo el pollo atriano ricardo aldapeguerra su renar ovalle su renar el adrián un tal cristian este que me compararon con él no mames todos esos güey se chorrean en la cara no se limpian van al baño se toman una pinche foto la suben al pinche instagram le ponen un filtro bien bonito de ice cream y dicen estos son los estos pudieron ser los hijos del burro digo no autogol digo este no quita eso ok esto es lo que pasa esto es lo que me esto es lo que me provoca el burro puras sensaciones sexuales así chingones hasta miedo todo mira y acabaste no al rato en el baño bueno bueno tómense una foto en instagram así que todo bueno ok todos chorreados ya vámonos para que acaben también los demás de escuchar el programa y este si todos más escuchen las cápsulas las voy a seguir grabando nada más que cuando no haya hora muda y pues bueno esta fue una producción de extrañera productions así nomás para extrañera productions Jennifer Aniston ok y recuerden que el terror no acaba ni nunca acabará seguimos continuamos 5 años mudos y más pues si ya estamos más cerca del sexto que del quinto me imagino estamos más para allá que para acá pero cuántos pinches programas este año 10 nomás ok ya vámonos pues vámonos a la verga digo vámonos ya rico adiós amigos